¡Vaya! ¡Arriba! ¡Vaya! 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 Si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta por ahí, me revuelve el sentimiento, si tu sabía me cuesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Llegó lo nuevo! ¡Se juntaron los que son! ¡Se juntaron los que son los que tienen que ser! Gracias.